En el club Alianza Lima, es relativamente fácil destacar cuando tiene una buena serie de partidos a buen nivel como fue el caso del delantero Brian Reina, este jugador llegó la blanquiazul y rápidamente mostró su valía ganando el cariño de los aficionados, sin embargo no todos tienen las mismas visibilidad existen jugadores que incluso con buen desempeño en el torneo no atrae tanto la atención del público y pasan desapercibido, pero no en tanto Brian Reina no está en su mejor versión y esto ha causado que el club tome una decisión a su respecto, te lo contamos todo, pero antes ya deja tu me gusta en este video, si te gusta de quedar siempre al tanto de las noticias más actualizadas de nuestra blanquiazul, hasta el momento, su desempeño en el campo de juego no ha sido destacado, y tanto los dirigentes como el cuerpo técnico, al margen de lo que opinan los fanáticos, creen que es hora de tomar una decisión y dejar a Reina, reinar en otro equipo, prescindir de sus servicios. Uno de los jugadores que más ha brillado en Alianza Lima este año es Brian Reina, el extremo que ha demostrado su mejor versión durante la Liga 1 2023. Los seguidores del equipo esperan con ansias que este futbolista continúe en el club, ya que es una pieza fundamental en el esquema de Mauricio Larriera. No obstante, se notó un descenso en su rendimiento después de no concretarse su traslado al gremio de Brasil. Recordemos que a mitad de temporada, el equipo brasileño mostró interés en fichar a Reina, pero Alianza decidió retenerlo para no debilitar el plantel, ya que la principal meta en la victoria es lograr el tricampeonato. El propio jugador expresó su deseo de volver a jugar en el extranjero, espero tener otra oportunidad para ir al extranjero, eso es lo que más anhelo. Estoy trabajando para lograrlo. Sí, hay una cláusula de rescisión, pero creo que será más fácil concretar un traslado cuando se abra el mercado de pases. No pude fichar esta vez porque el libro de pases ya estaba cerrado, y todo dependía de la firma de Alianza Lima. No se concretó, y aquí me quedé, comentó en su momento. En ese sentido, hemos podido conocer cuál es el monto de la cláusula de rescisión de Brian Reina en Alianza Lima en caso de una posible transferencia al extranjero. La cláusula de rescisión de Brian Reina en Alianza Lima es de aproximadamente 650 mil dólares estadounidenses, lo que al tipo de cambio actual equivale a más de 2.4 millones de soles peruanos. Sin embargo, esta cifra puede ser solo una referencia, ya que durante las negociaciones, los clubes suelen pedir más por el traspaso de sus jugadores, dependiendo de las circunstancias. ¿Hasta cuándo dura el contrato de Reina en Alianza? Brian Reina llegó a Matute a principios de 2023 y firmó un contrato que lo vincula al club hasta el final de la temporada 2025. Anteriormente, jugaba para el deportivo Cantolao. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre el futuro de Brian Reina en Alianza Lima? Dejen sus comentarios. Y no olvide que siempre dejaré en la descripción un link súper seguro donde puedas adquirir su nueva camiseta de Alianza Lima con un descuentazo entregue directamente en su casa y viene con un regalo, aproveche esta oferta. Gracias a todos.